Vamos a comenzar esta pequeña intervención en la que me acompaña el delegado territorial de la Junta, el gerente regional y el gerente del hospital en funciones, director médico, para darles cuenta del primer borrador de un plan funcional para la construcción del nuevo hospital de Aranda que hoy hemos aprovechado para entregar a los representantes de distintas asociaciones de vecinos que nos habían solicitado información sobre esta cuestión. Este plan funcional que se había elaborado hace algún tiempo se ha actualizado con datos del año 2016, incorpora en sus análisis distintas previsiones de la evolución demográfica del entorno de la comarca de Aranda desde el punto de vista, como digo, demográfico, de las estimaciones que hay de evolución de la población, de la estructura por edades, de algunas otras cuestiones territoriales, y a partir de ahí analiza la actividad del hospital, la demanda de hospitalización, de consultas, de intervenciones quirúrgicas, etcétera, que se ha producido en los últimos años y los proyecta para los próximos 15 años, de manera que con toda esa información lo que se construye es un plan que pretende dimensionar las necesidades hospitalarias para las próximas décadas. Como saben, el plan funcional está condicionado a la definitiva aprobación de las modificaciones del plan general de ordenación urbana de Aranda. El ayuntamiento ya hizo una aprobación inicial. La semana pasada, si no recuerdo mal, se terminó el plazo de las alegaciones correspondientes y a partir de ahí, una vez que el ayuntamiento apruebe con carácter provisional esas modificaciones, debe elevarlas a la Comisión Regional de Urbanismo para su aprobación definitiva. Por parte nuestra, por parte de la Gerencia Regional de Salud y del propio hospital, actualizamos ya el plan funcional para tenerle disponible y que esto nos permita, a la mayor brevedad posible, licitar la elaboración del proyecto de construcción del nuevo hospital. Como saben también, el solar del que disponemos, dispondremos una vez que se realicen estas modificaciones urbanísticas, tiene una superficie de 98.000 metros cuadrados. Sobre esa superficie se va a construir un hospital que tendrá aproximadamente 39.000 metros cuadrados, además de unos 7.000 metros cuadrados de aparcamiento y otras zonas. Esto supone ya de entrada que el nuevo hospital multiplicará por tres la actual superficie del hospital de los Santos Reyes. El hospital actualmente tiene 12.700 metros cuadrados, bueno, perdón, tiene 11.400 más 1.200 metros del pequeño centro de especialidades. En total son 12.700 metros cuadrados, que pasarán a ser 39.000 y por lo tanto una ampliación importantísima de la superficie disponible en el hospital. Con todos esos datos, el hospital se ha dimensionado para disponer de 134 camas, actualmente el hospital tiene 110 camas. A pesar de que las previsiones demográficas son de una reducción en los próximos 15 años de una reducción de la población, lo dimensionamos de esta manera, aunque el indicador de camas no es el más relevante para el hospital, porque el nuevo hospital de Aranda va a ser un hospital orientado a la resolución de procesos desde el punto de vista de la ambulatorización. El nuevo hospital va a potenciar la hospitalización a domicilio, se va a crear un servicio de hospitalización a domicilio, va a potenciar la cirugía mayor ambulatoria, que no precisa ingreso, va a potenciar la hospitalización de día y va a potenciar también las consultas diagnósticas y de tratamiento más resolutivas. Previsiblemente eso nos puede obligar en el futuro a disminuir las necesidades de hospitalización si somos capaces de potenciar esta nueva asistencia sanitaria, esta vocación que tendrá el nuevo hospital para resolver procesos en la medida de lo posible sin que precisen hospitalización. Por eso se potencian también los locales de consultas, que pasarán de 27 a 45, los puestos de hospital de día, que pasarán de 14 a 35, el área quirúrgica se amplía de 3 a 5 quirófanos, dos de ellos para cirugía mayor ambulatoria y los otros tres para cirugía programada, con ingreso, por lo tanto. Se mejora también el área, los actuales paritorios, con los nuevos procedimientos de trabajo, de los que denominan unidades de trabajo, parte y recuperación, integrando, por lo tanto, en un mismo proceso, lo que antes era dilatación y alumbramiento de manera diferenciada, se incrementan también sensiblemente el área de recuperación posquirúrgica o posanestésica, pasamos de 3 a 5 plazas y añadimos 4 plazas para la recuperación en casos de cirugía mayor ambulatoria, y se incrementan también de manera importante las salas de exploraciones especiales, pensando también en las exploraciones endoscópicas, que tendrán una zona de recuperación también. Los gabinetes de exploraciones pasan de 12 a 28 y el hospital va a crear un servicio, como les decía, de hospitalización a domicilio. Dispondrá de una unidad de cuidados paliativos, dispondrá de una unidad de diálisis, que en este momento prestamos a través de un concierto con un centro privado, y en el área de urgencias mejorará sensiblemente su capacidad y mejorará las instalaciones. Pasaremos globalmente en las urgencias de 17 a 35 locales o zonas de atención. Un proyecto, por lo tanto, de nuevo hospital, que tendrá esa vocación, como digo, orientada a la atención de procesos que no precisen ingreso o a reducir las necesidades de ingreso, que va a potenciar las áreas de ambulatorias, de cirugía, de consultas resolutivas, sensiblemente la hospitalización de día, y se acompañará de un nuevo servicio de hospitalización a domicilio. El incremento de locales de consultas nos permitirá incrementar también algunas especialidades, algo que hemos estado hablando con las representantes de las asociaciones de vecinos, y ellos nos han planteado algunas cuestiones que vamos a comenzar a estudiar con independencia e intentando que algunas de estas nuevas consultas que nos han reclamado pudieran estar, lógicamente, disponibles antes, si estructuralmente el hospital lo permite, antes de la construcción del nuevo hospital. Los representantes de las asociaciones hablaban de alergología, hablaban de neumología y de algunas de reumatología. Vamos a estudiarlo, porque algunos de estos planteamientos pueden ser lógicos. Hemos hablado también de la necesidad, en algunas ocasiones, de que estas especialidades estén vinculadas al UBO, al Hospital de Burgos, para evitar problemas de cobertura en su momento y vinculadas también en función de la periodicidad con que se plantean estas consultas. Eso requerirá que el hospital establezca alianzas con el Hospital de Burgos para poder integrar mejor esta atención y para evitar que pudiera haber discontinuidades en el futuro en alguna de estas especialidades cuando se presten de una manera periódica o de una manera recurrente. Hemos transmitido también a los representantes de las asociaciones en principio las estimaciones con las que trabajamos es que esto suponga una inversión del entorno de los 100 millones de euros. Aproximadamente se acercarán a 80 la inversión en obra, en la construcción del nuevo hospital y algo más de 20 millones de euros en equipamiento tecnológico y general del nuevo hospital. Y yo creo que también es un motivo de satisfacción traer hoy un plan funcional que va a suponer una inversión de ese entorno de 100 millones de euros para la ciudad y para la comarca de Aranda. Junto a eso hemos repasado brevemente el funcionamiento del hospital. Yo creo que está dando una muy buena respuesta a las necesidades de los ciudadanos de Aranda y de su comarca. En términos del hospital ha incrementado su actividad prácticamente en todos los parámetros ha habido incrementos en el número de consultas, en el número de ingresos que se producen en el hospital, en el número de intervenciones quirúrgicas de manera destacada. Estamos hablando que en el año 2016 las intervenciones quirúrgicas se han incrementado en un 9% respecto al año anterior. Además, se han incrementado un poco más las intervenciones quirúrgicas sin ingreso. Este hospital realiza ya en algunos procesos el 100% de sus intervenciones sin ingreso, por ejemplo, en cataratas y en algunas otras patologías. Y esto es muy importante desde el punto de vista de los resultados, de la reducción de complicaciones, de la seguridad de los pacientes, etc. Salvo las estancias en el hospital de día que se han reducido ligeramente, el único indicador que se ha reducido de manera relativamente importante es el número de partos. En el año 2016 se realizaron 354. Bien, es cierto que en el 2015 hubo un repunto importante del número de nacimientos en el hospital, pero con esta salvedad el resto de indicadores de funcionamiento del hospital han crecido y han sido favorables. También las demoras. El hospital en este momento es uno de los que tienen tasas de pacientes pendientes de intervención más bajas de toda la comunidad autónoma. Tiene una demora media, como saben, de 57 días en junio de este año. 57 días frente a 80 días de media en Castilla y León o a 115 días de media en el Sistema Nacional de Salud Español. Buenas cifras, buenos datos. Quiere decir que el hospital está funcionando bien. También en consultas, en la práctica totalidad de las especialidades, las consultas preferentes se están atendiendo en el 100% antes de transcurrir 15 días. Y, por lo tanto, el reconocimiento a quienes gestionan el hospital, a quienes trabajan en el día a día en el hospital, a sus profesionales, porque tenemos muy buenos resultados. Finalmente, comentarles que en este año 2017 hemos hecho un esfuerzo en inversiones. El hospital dispone de más de un millón de euros para la renovación de tecnología, además de las obras de sustitución del hospital de día oncohematológico. Además de esas obras, el hospital, como digo, dispone ya de más de un millón de euros, con lo cual vamos a renovar de manera importante la tecnología. Vamos a adquirir un mamógrafo digital con tomosíntesis, vamos a renovar tres ecógrafos con mejores prestaciones que algunos de los que teníamos, estamos adquiriendo una torre de video laparoscopia quirúrgica, estamos renovando algunos de los monitores de anestesia, una de las incubadoras para pediatría y tecnología pequeña que también vamos a renovar, a adquirir, a reponer en un esfuerzo de mejor dotación tecnológica del hospital que tiene cubierta el 100% de su plantilla y que, como digo, está dando una respuesta muy adecuada en términos de, no solamente de cantidad, sino de calidad, de resultados y de demoras a las necesidades de los ciudadanos de Aranda y de su comarca y que, junto a esto, pues, el plan funcional hemos trasladado un plazo de dos o tres semanas a las asociaciones vecinales para que nos sugieran lo que consideren oportuno. Volveremos a consultarle internamente en el hospital en cuanto en los primeros días de septiembre para ver qué propuestas nos hacen los profesionales sobre algo que ya conocen y que nos podrán sugerir algunas mejoras y, a partir de ahí, proceder a la licitación de la redacción del proyecto sobre la base de este plan funcional. Las obras, una vez elaborado el proyecto que requerirá algunos meses de trabajo, se licitarán inmediatamente después las obras que tendrán un plazo entre 36 y 40 y pocos meses de ejecución, de manera que podamos disponer cuanto antes del nuevo hospital de Aranda. Aranda.